¿Qué tal a todas? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, mis chicas, bienvenidas a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, qué gusto que me acompañes. Yo publico videos normalmente miércoles y domingo. Y para que siempre estés al día con las notificaciones, te invito a que le des a este botoncito que está acá para que te suscribas, actives la campanita y que YouTube te avise cada vez que yo publico un video. Mis chicas, les he estado diciendo que quiero incluir un contenido diferente al canal y quiero aprovechar y presentarles también algunas de las cosas que me han estado llegando. No solamente me llega maquillaje, no solamente me llega productos para el cuidado de la piel. También tengo la fortuna y la bendición de recibir otras cosas. Y algunas de esas cosas es ropa. Muchas de ustedes que me siguen en Instagram me preguntan que dónde compré ese vestuario que estoy utilizando. Y mis chicas, la mayoría, yo diría que un buen 90% del vestuario que utilizo en el extremo son piezas que me prestan varias tiendas. Esa ropa no es mía, esa ropa no la compro yo. Eso es vestuario que se tienen esos intercambios publicitarios con algunas marcas. Pero algunas de esas marcas también tienen la gentileza y tengo la bendición de recibir algunas piezas que utilizo tanto en la vida diaria como en el programa donde trabajo en televisión. La mayoría de las que les voy a presentar el día de hoy van a ser para el programa estas piezas. Algunas ya las he utilizado, otras no las he utilizado. De hecho, algunas de estas piezas creo que voy a tener que mandarlas a ajustar. Yo he bajado muchísimo de peso, por fin estoy en mi peso ideal. Para que tengan más o menos una idea, cuando yo entré al programa estaba pesando yo creo que como 57 kilos. Nunca había estado en ese peso. La verdad, sí me despuidé. Fue un año completo de no hacer ejercicios. Fue un año completo de comer lo que quise. Y la verdad, aumenté bastante. Estaba más o menos como en una talla 2. Cuando yo normalmente soy talla 0 o talla 1. Entonces, sí me quedaba como un poquito apretada la ropa. Incluso llegué a utilizar fajas porque el vestuario del extremo en meses pasados, el año pasado, estuvimos utilizando un vestuario muy muy sexy. Vestidos muy cortitos, con escotes, con espalda descubierta, con ropa muy muy apretada. No es mi estilo de vestuario que yo utilizo en la cotidianidad. Entonces, como no estaba acostumbrada a utilizar ese tipo de vestuario, la verdad, sí me agarró un poquito desprevenida el empezar a trabajar en ese programa con un vestuario tan tan descubierto y tan apretado. Pero bueno, ya bajé de peso. Ya estoy en 52 kilos y medio. Y de eso también les voy a estar hablando, mis chicas. Quiero que conozcan el proceso que he estado haciendo. Y ya les he dicho que les voy a hablar de esto, pero no me he organizado porque quiero que el contenido también esté apoyado con la información de mi nutrióloga, que el contenido esté apoyado también con las personas, con el equipo que estoy trabajando también, con el entrenamiento en casa. Es decir, esto es un contenido que tengo que hacer con bastante detenimiento. Lleva su producción. No se preocupen, sí se los voy a contar. Pero bueno, mis chicas, este video es de ropa. Y voy a estarles mostrando a medida que les muestro las piezas. También las van a estar viendo cuando yo me las esté probando para ver cómo me quedan, si me quedan grandes. Muchas de estas cosas no me las he probado y, como les digo, voy a tener que adaptarlas. Lo primero que les voy a presentar es de la tienda Dancori Boutique. Por supuesto, les voy a estar dejando en la parte de abajo y en la caja de comentarios, en la caja de información, las redes de estas dos tiendas. Estas son dos tiendas que les voy a presentar el día de hoy. Estas son tiendas en línea y pueden tener toda la información a través del Instagram de ambas. Dancori Boutique ha tenido la gentileza de enviarme dos paquetes ya. Y el primer paquete estuve recibiendo este saquito. Este saquito me gustó mucho. Me gusta mucho este tipo de piezas porque me gusta combinarlas con jeans o con una camiseta simple en la parte de abajo, como una playera simple. También este tipo de piezas son súper, súper funcionales. Y esta ya la utilicé. Me quedó perfectamente. Es cortita. No es un saquito, un blazer largo. Eso me gusta también bastante como para tener combinación de cortes. Porque yo últimamente estoy utilizando pantalones de corte alto, tanto jeans como pantalones de vestir. Me gustan los pantalones a la cintura. Dejé de utilizar hace mucho tiempo pantalones a la cadera porque deforman la figura. Si quieren tener una cintura pequeña, empiecen a utilizar pantalones a la cintura. Aprieten su cintura porque el pantalón a la cadera, chicas, esto se va a empezar a marcar ahí debajo de la cintura y antes de la cadera va a empezar a sacar un gordito que no queremos. Si no, miremos un poquito atrás, años 50, años 60, incluso años 70, donde la ropa era un poco más entallada. Sobre todo en años 50 había mucho énfasis en las cinturas. Esas mujeres pues no necesitaban fajas, no necesitaban de nada. Tienen esos cuerpazos espectaculares y era porque utilizaban ropa muy, muy entallada en la parte de la cintura. Bien, otra de las cosas que estuve recibiendo por parte de la tienda y lo curioso es que este vestido ya lo utilicé en el programa. Y no le quité la etiqueta, la etiqueta la tiene. Es talla S. Este vestido sí, mis chicas, les comento que me lo adaptaron en Azteca, en el departamento de vestuario porque me quedaba un poquito ancho. Entonces es un vestido muy, muy lindo que utilicé para el programa. Tiene esta parte de arriba como si fuese encaje, pero no queda descubierto completamente la parte del busto. Tiene una tela en la parte de abajo que cubre completamente esto. Entonces no hay necesidad de utilizar brasier si es que te gusta llevar este tipo de vestido sin brasier y si tienes el soporte suficiente también. Aunque normalmente sí los utilizo. Y la parte de atrás está cubierta. Fíjense que en la parte del costado está cubierta también. El corto de este vestido es un poco más abajo de la pierna, llega un poco antes de la rodilla. No es muy corto, cosa que me encantó. Y la manga como si fuese encaje también le da un efecto muy, muy bonito sobre la piel. La piel, pues el color piel con este encaje encima se vio súper, súper lindo. Algo que se llegó recientemente en el segundo paquete que me enviaron fue este palazzo que me encantó, chicas. Pero yo no sé qué pasó aquí porque este palazzo está ya, ¡je! Está ya grande. Esto evidentemente me va a quedar grande así que me lo van a tener que adaptar para poderlo utilizar. Esto es totalmente del nuevo estilo que estamos llevando en Azteca. Estamos utilizando este tipo de vestuario también para el programa. A mí me encantan este tipo de enterizos. Pero bueno, ya seguramente están viendo lo enorme que me queda. No solamente me queda ancho, sino que también me queda largo. Aunque yo utilizo zapatos muy, muy, muy altos para el programa. Pero me gusta mucho la combinación de rayas. Creo que con esta no voy a tener problemas para el programa. Porque son bastante anchas y están separadas. Y no se va a producir lo que se llama amoré o ruido, que hace una distorsión a cuadro. A lo mejor eso ustedes lo han podido checar también en televisión. Espero poderlo adaptar. Vamos a ver qué tal esto. Ya les contaré o ya lo estarán viendo en redes sociales. Y lo otro que también me llegó en este segundo paquete por parte de esta tienda Ramcori Boutique. Fue este pantalón. Chicas, este tipo de pantalones de corte como retro ochentoso me encantan. Amo estos pantalones que van súper a la cintura, que van con un lazo, que van como con un cinto amarrado. Además que esto sí lo puedes adaptar súper bien a tu cintura en caso de que te quede un poco grande. Y ya fíjense que si el pantalón abajo es un poco ancho, al ser una tela con esta caída, a mí particularmente no me molesta que me quede un poquito ancho. Es curioso porque yo de pequeña sufría muchísimo porque la ropa me quedaba siempre grande. Yo utilicé jeans talla cero que me quedaban grandes, mis chicas. O sea, en serio, sufrí. Y comía y comía todo lo que se me antojaba a la hora que quisiera. Y mi mamá me decía, deja que pases los 30 para que veas como ya no vas a poder comer de esa forma. Tienes razón. No, ciertamente ya no puedo comer de esa manera. No engordo descomunalmente, pero ya no puedo darme esas licencias porque no solamente es engordar. Es la flacidez, es la celulitis, es los cambios en la piel. O sea, son tantas cosas que ahora obligatoriamente pues tengo que comer de una manera mucho más sana. Soy feliz con mi nuevo régimen de alimentación. No digamos régimen, con mi nueva rutina de alimentación. Porque no siento que sea un régimen. El color me fascinó. Además, súper combinarme tanto con colores como blanco, vino tinto, amarillo. Incluso me atrevería yo a combinar esto con un buen color que le haga contraste. Me encantó. Mis chicas, otro vestido que esto es al extremo 100%. Esto es súper al extremo. Este vestido me lo van a ver utilizar. Me encanta el color, me encantan las rayas. Creo que me va a quedar grande. Este está ya S, sí, pero lo veo bastante ancho. Pero está súper bonito porque tiene este corte en corazón que creo que se va a ver muy, muy, muy chévere. Y fíjense que en la parte de abajo también tiene entonces este corte como si fuese un corazón pero invertido. Esto se ve muy lindo a cuadro. Este tipo de cortes y texturas a cuadro saben súper bonitas. Es de tela spandex. Podría utilizarlo tanto así como si fuese un straple con los tiros. A mí este tipo de tiro, sí, de tiro me gusta mucho. Yo ahorita que estoy haciendo ejercicios y que estoy levantando un poco pesas, cuando puedo, porque no es siempre. Me gusta mucho utilizar este tipo de tiros porque siento que el hombro se ve muy bonito, que se marca muy bien el brazo. Eso sí, si tienes el brazo gordito tienes que tener cuidado con este tipo de tiros porque se te puede ver todo. De hecho, no disimula nada. Acentúa todo lo bonito y lo que no esté tan bonito también. Este me verán utilizarlo segurísimo. Tiene el concepto completo de al extremo tanto en colores como en cortes. Está muy, muy bonito. Chicas, curiosamente la tienda me envió un traje de baño. Un traje de baño. Este no sé si se lo voy a mostrar a cuadro porque no creo que me sienta muy cómoda ahorita mostrándome el traje de baño en un video en YouTube. Lo que sí me encanta es el traje de baño, mis chicas. Es un enterizo como corte, año 50, que creo que la tienda me ha analizado muy bien. Porque, de hecho, pronto me va a llegar un pedido de otra tienda que también... Uno de esos envíos es de trajes de baño y los que escogí fueron trajes de baño enterizos. Y que me llegara este en blanco y negro, además, con todo este corte tan bonito. Tiene un corte muy bonito en los brazos. Se quedan como unos huelitos acá en la parte de abajo. Y es bastante cubridor en la parte de atrás. Siento que estos favorecen mucho porque tienen el tiro de la pierna alto. Este traje de baño espero que me quede. Es talla S, pero bueno, segurísimo lo voy a estar utilizando. Yo pensé que era un body cuando lo vi en fotografía porque esta caja, este paquete lo abrió Daniel. Le dijo, hay un paquete en la casa de ropa. Yo, abre lo que quiero ver qué es. Y me pasó esta foto. Yo pensé que esto era un body. Así que este voy a estarlo utilizando. Ojalá sea un presagio de que vaya a la playa este año. Dios mío, tengo mucho tiempo que no voy a la playa. Y la verdad, ya me hace falta. Ya, ya. Extraño el mar. Espero que se me dé eso este año. Y chicas, tengo este otro vestido que tiene una tela muy suavecita. Esta es una tela, parece como una, no es licra propiamente, es como un cotton, como un cotton licra. Pero me parece muy lindo el color. Si me imagino utilizando este vestido de repente con una chamarra, una chaqueta, como decimos en Venezuela. Es el que chaquete en México, otra cosa, pero yo soy venezolana. Con una chaqueta de jean. Con una chamarrita de jean también. Puede verse muy bonito o también con unas gotitas. Tengo que armar un outfit bien especial con este vestido porque el color me encanta. Yo soy muy de utilizar mostazas, amarillos, naranjas. Estos colores me parecen muy bonitos, pero es un vestido largo. O sea, fíjense lo largo que es. Y van a estar viéndolo seguramente ahorita. Este creo, espero que me quede. Que no me vaya a quedar grande porque a este sí le veo un poco difícil hacerle el ajuste. Sin embargo, si es corte recto, no importa que se vea un poquito más ancho. No todo tiene que ir embarrado al cuerpo. La verdad yo uso la ropa embarrada al cuerpo para el programa. Pero para mi vida cotidiana uso la ropa de hecho que me queda un poco grande. Este jean que tengo ahorita también me lo obsequió Dancory Boutique. Ahorita les muestro lo grande que me queda. Y me encanta. Amé este jean porque es un jean a la cintura. Me parece espectacular. Mis chicas, por último de esta tienda. Tengo este enterizo. Este enterizo siento que lo voy a adorar. Espérenme y lo organizo porque tiene una bufanda alante. Fíjense lo hermoso que está esta pieza. Esta pieza tiene el cuello alto. Cubre el cuello, basta aquí. Y de ahí sale como para hacer un moño, un lazo súper lindo. Y la manga entonces tiene el mismo, la misma tela. Pero está ruchadita en la parte del codo. Y está ruchadita en la parte pues del puño. Esto está hermoso. No tiene escote. Básicamente es un escote pequeñito acá donde cae el lazo. Y es como un palazzo súper largo de bota recta. Digamos una pequeña bota ancha abajo. Es una bota recta un poquito más amplia en la parte de abajo. Este creo que sí me va a quedar, mis chicas. Este ya, ya, ya sueño por utilizarlo. Ojalá y no tenga problemas para usarlo en el programa porque cuando la ropa es muy negra me dicen que no. Que el vestuario tan tan negro no lo puedo utilizar. Pero yo voy a apujar por este porque está precioso. Esta pieza también, este es el tipo de vestuario que yo disfruto. Voy a tratar de utilizarlo. Si no, pues obviamente para mi vida cotidiana sí. Lo utilizaré más de una vez. Para un evento lo utilizaré más de una vez. Namco y Boutique, mil gracias. Están espectaculares estos outfits. Gracias por complementar mi clóset. Hice como una limpieza este año. Hablaremos de eso también. Y creo que el hacer una limpieza del clóset hizo que la energía se renovara y que empiecen a llegar cosas nuevas. Y tener la bendición de que tiendas o que marcas se fijen en mí, se fijen en mi canal, se fijen en mi contenido. Para también ellos obsequiarme cosas y pues tener este intercambio de cosas lindas y mostrárselas a ustedes. A mí me parece una maravilla. Mil gracias por estas piezas. Están espectaculares. Me verán utilizarlas muchísimo por ahí. Así que pues en redes sociales seguramente estaré publicando más de una fotografía con estos outfits. Están súper, súper bellos. Mis chicas, y por último tengo esta pieza que no he podido estrenarme porque es tan bonita, es tan espectacular, es tan especial que he estado esperando. Y yo creo que ya no voy a esperar más porque se va a pasar el invierno y ya creo que no voy a... Acuérdense que esperarme unos meses más para utilizarla. También es de la tienda Carla Bazar. Carla Bazar tiene unas cosas espectaculares, mis chicas. Pásense por estas cuentas que les estoy dejando para que vean lo bonito y lo especial de estas piezas. Esto es un enterizo que ya utilicé en el extremo. Me encantó tanto. Le dije a mi vestuarista, ¿quién es esa pieza? La quiero comprar. Carla Bazar tuvo la gentileza de no dejármela comprar sino de obsequiármela. Fíjense, es un enterizo que trae botones desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Seguramente ahorita van a estar viendo cómo me queda. Y bueno, ahorita me queda... Yo digo que me veo decente. Porque en meses pasados cuando yo me puse esto me veía así como... Ay, me sentía como Niki Minash. Y no me gusta verme así, de verdad. Yo soy una persona bastante delgada pero tengo las piernas gruesas, tengo caderas, tengo la cintura reducida, tengo la pompa. Entonces me gusta mantenerme flaca para verme estilizada. Porque si me paso un poquito de kilos ya, entonces ya no me veo tan estilizada. Y me veo como ese look mamazota tan solicitado por el público masculino. Y de verdad que a mí particularmente no me llama la atención verme así ni exponerme de esa manera. Pero este outfit está bello. Así por sí solo se ve bonito pero esto es como para complementarlo con una chamarra súper atrevida, con unas gotas muy bonitas. Ya tengo en mente el outfit, cómo lo voy a armar. Y ya estoy por comprarme un espejo grande. De hecho estoy entre comprar un espejo grande o ponerle espejo a un mega marco que hice súper bonito. Bueno, no lo hice. Realmente lo restauré. Había una pintura muy fea. No era una pintura. Sigo desviándome, sigo desviándome, sigo desviándome del tema. En fin, no era una pintura. Era como una talla. Quité la talla, me quedé con el marco. Lo restauré. Y estoy pensando si adaptarle un espejo, mandarle a colocar el espejo pero sale muy costoso. O comprarme un espejo nuevo que me sale mucho más económico. Incluso los he visto hasta en el supermercado con unos marcos súper bonitos. Y voy a gastar mucho menos. Pero el espejo lo quiero, mis chicas. Para hacerles entonces estos videitos cortos en Instagram de los outfits. Porque entonces yo tengo esta ropa. Me van a ver utilizar una que otra en el programa. Pero para mi vida cotidiana también. Voy a estar incluyendo algunas de estas piezas y otras más que también compro. Porque no crean que a mí todo me lo regalan. Yo también compro ropa y no quise incluir nada de esas cosas en este video. Porque esto quería presentárselos y presentarles estas tiendas que han tenido la gentileza también de obsequiarme estas cosas. Voy a hacer la bazar. Muchísimas gracias. Pronto lo voy a estar estrenando. Digo estrenando porque ya lo utilicé para el programa. Pero para mi vida cotidiana no lo he hecho. Hasta aquí llegó este video, mis chicas. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de videos en donde yo les muestro un poquito las piezas de ropa que van a estar llegando. Que les muestro un poco cómo me quedan. Que nos ríamos un poco cuando me queden grandes. Porque les aseguro que más de una de estas me va a quedar grande. ¡Ah! No les mostré jeans. Este pantalón también me lo obsequió Dancorey Boutique. Chicas, está súper padre este pantalón. Pero miren. O sea, me queda enorme. Me queda enorme. Me queda enorme. Pero me encantó. Y no saben que desde que me lo obsequiaron me lo he puesto, o sea, lo utilizo y lo lavo. Y me lo vuelvo a poner porque es suavecito. Está súper cómodo. La bota, la parte de abajo, tiene... Está como deshilachadita. Está muy, muy bonito este jean, este pantalón. Lo he disfrutado. Lo voy a mandar a adaptar. Me queda bastante grande. Y quiero que me quede ajustado a la cintura. Que me quede, pues, con la forma que trae. Pero no me aguanté las ganas y ya lo he utilizado un, un montón. Ahora sí, mis chicas. Hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. De ser así, regálenme una manito arriba. ¿Qué les parecen estos outfits? ¿Cuál de estas cosas se atreverían a utilizar? Quiero saberlo. Déjenmelo en la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.